Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y hoy, señores y señores, hoy os traigo aquí la nueva tubería de 50 una tubería que está disponible para todos los jugadores, no sólo para los del pase dorado que hubo un bulo aquí que se formó, no sé de dónde, de que sólo sería para los del pase dorado, pues no tenemos una tubería de 50, de 50 tiradas, donde podemos conseguir hasta un total de 3 megasingulares tenemos 12 dentro de la tubería y podemos conseguir 3 y una vez los conseguimos, pues podemos reiniciar para volver a conseguir 3 y 3 y 3 las veces que podamos o que nos podamos permitir, mejor dicho nada chicos, espero que disfrutéis del vídeo y nada, 3, 2, 1 y empezamos Sí señores, aquí estamos, ahí nos están dando los premios de temporada, vemos que hemos quedado en primer lugar eso es fantástico porque esos 40 rubíes nos van a venir de perlas, nos van a permitir poder hacer un total de 27 tiradas si no estoy contando mal, así que esos 129 rubíes que tenemos lástima que no sean 130 y vamos ahora a ver las noticias, vamos a ver esta nueva tubería de 50 porque trae bastantes cositas importantes, la primera como ya dijimos no habría personajes destacados de manera que podemos conseguir todo lo que hay dentro, ahí vemos que tenemos pues 50 disparos y cada uno de los megasingulares que hay 12 en total, 4 personajes, 4 vehículos y 4 alas tiene un 0,5% de probabilidades, es decir que en total suman un 6% pero como la tubería es de 50 pues tenemos un 12% de que nos salga un megasingular, eso vendría a ser pues un singular cada 10 tiradas incluso más de uno, entonces está bastante bien, los que hay son los que ya os dije en su momento, Pichero Rosa que es la única que no tengo, Paulín Fiesta, Toad Fiesta y S-Valuigi Conductor y vemos que podemos conseguir también un montón de los nuevos singulares, está ahí los Turbo Virdo de colores, están las Virdo de colores si no he leído mal está también los hermanos Martillo, así que creo que es una buena ocasión para probar nuestra suerte esta vez lo haremos sin reiniciar, quiero tirar las tuberías directamente porque últimamente reiniciando no nos ha salido nada bueno, así que nada chicos, vamos allá, vamos allá vamos a ver si tenemos suerte, como siempre, que viva México y nos vamos, sí señor vamos a ver que nos toca ahí, en primer lugar tenemos una tubería verde que es una pena pero bueno, ya es lo que hay ¡Hermano Martillo! por fin, hostia, por fin, el hermano Martillo nos ha tocado madre mía la de rubíes que nos ha costado este maldito hermano Martillo creo que ha costado como 500 rubíes tío, o sea, 500 rubíes más o menos nos ha costado ese hermano Martillo, pero al final en una temporada que no es la suya ha salido, sí señor, ha salido ese hermano Martillo ni mucho menos es uno de los mega singulares, no es ningún piloto vehículo y ala pero oye, la ilusión que me hace tenerlo ya para quitarme esa espinilla de los rubíes que nos gastamos madre mía, vemos que el resto de la tubería es una verdadera basura todo común es Yoshi y esa ala que es de las más malas de las singulares que hay así que vamos a hacer otra tirada que creo que nos lo hemos ganado a ver si tenemos más suerte ahí vemos que vuelve a ser verde, creo que muchos de vosotros os va a pasar lo mismo vamos a tener bastantes tuberías así, es una pena porque el 12% de mega singulares es una probabilidad bastante alta pero bueno, seguro que os acaba saliendo alguno intentad conseguir el máximo de rubíes ahí tirando y completando los desafíos y a ver si tenéis muchísima suerte ahí vemos que nos va a tocar, es que un montón de veces Wendy pero ya nos va bien, que así pronto la podremos subir al nivel 4 y nos toca ese turbo birdo amarillo que es una novedad que está bastante potable, es un poco feo el coche pero oye, no está mal tenerlo porque igual nos va hasta bien para la liga ahí vemos que esa super ala la tenemos casi al nivel 6 también con lo que nos van a dar cupones pero otra vez una verdadera basura, todo comunes y un singular o sea, 45 rubíes para eso me parece un auténtico robo ahora veis que solo tenemos 39 rubíes así que nos tendremos que apañar con tuberías de 5 y ver que nos toca la verdad es que un poco decepcionante creía que me llevaría ahí unos 5 o 6 mega singulares pero oye, de momento parece que no, que nos están tocando esas tuberías verdes y esa super ala pistón que es como descubrimos ayer la mejor común que hay pues aquí estamos, otra vez otra tirada de verde de momento es todo verde, es una verdadera pena ese hermano martillo es lo único que nos estamos llevando pero bueno, parece que va a haber alguna sorpresa como por ejemplo este coche de juguete verde super sorpresa, otro común y vemos que ahí se nos están acabando los rubíes nos quedan solo para esta y 3 tiradas más es decir, nos lo jugamos todo en las últimas 3 tiradas y ojo porque aquí señores y señores se viene la sorpresa tubería verde, estrellita y si señores, que tenemos ahí que tenemos ahí si, si, si esa es la pitch de oro rosa si señor, si señor la pitch de oro rosa, madre mía era lo único que quería en realidad a ver, los vehículos y alas me hacían ilusión porque no tenía ni uno pero es que esa pitch de oro rosa nos viene fenomenal si señor, es la única ya os digo, los otros 3 los teníamos de hecho a muchos de los miembros del Discord parece que les ha tocado esa pitch de oro rosa y vamos allá con la última tirada porque oye, Nintendo se ha esperado al último momento para darnos esa tubería dorada no puede haber piloto solo puede haber uno y ahí está pues esa ala de paracaídas pirotecnia mega singular eso nos indica que la tubería cuando nos toca un piloto un vehículo y un ala mega singular no hay más probabilidad de que nos toque ninguno es decir, si os ha tocado un piloto y queréis conseguir los otros tenéis que reiniciar la tubería para que vuelva a haber esa probabilidad de conseguir un piloto ¿de acuerdo? es muy importante que reinicie esa tubería si os han tocado ya 3 mega singulares de pues un piloto vehículo y ala súper esencial porque si no es que estaréis tirando los rubies y nada, ahí veis que estamos repasando un poquito lo que nos ha tocado nos ha tocado ese hermano martillo que nos viene fenomenal esa pitch de oro rosa que también es uno de los mejores personajes con esa caja de monedas y está la paracaídas pirotecnia que bueno no es de las mejores tiene ahí la bomba pero oye no podemos hacer ascos a un mega singular ni mucho menos y nada chicos esto sería todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo muchísima suerte muchísimas gracias por verlo y nos vemos como siempre en el siguiente hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.